muy buenas que tal soy Capira399 ya que estamos en un nuevo vídeo de skywars estoy en cubecraft, he vuelto a cubecraft porque bueno me apetecía grabar un skyward más o menos iba a decir tranquilito pero no o sea un skyward en el que dominase más el entorno vale en cubecraft es donde más he llegado a jugar más lo conozco y el que tenga poder jugar aquí sin habilidades ni kits vale y aquí sí pero suelo jugar sin kits porque no tengo kits pues los pone a todos en la misma situación la misma ventaja y por lo tanto lo prefiero así que nada chicos vamos a ver qué tal nos va hoy nos vemos pronto adiós bueno chicos estamos aquí en la primera partida a punto de empezar este mapa no lo jugado está bastante chulo en plan temáticas y de musical vale botas lo voy a coger prácticamente todo si todo vale no sé a vale alguien estaba buscando a ver si había por aquí sé que hay un hueco abajo no sé qué hay abajo no creo que haya otro cofre a pues si hay otro cofre en serio es que no me caben las cosas que no me caben las cosas a ver esto sí esto sí y esto por si acaso vale a ver casco de diamante vale coge nos hacía falta y esto a ver protección 1 protección 1 vale no este mejor vale vale joder y ahora para ordenar todo esto qué y ahora para ordenar todo esto poder 1 en el arco vale a ver por aquí lava esto espero que no venga nadie vale algo más algo más vale esto en principio voy a coger esto por si me hace falta y aquí nada vale sé que tengo a ver voy a hacer voy a hacerme al loco y a ver si se se animan a venir no tengo es que no tengo ni para esto vale no parece que se mueva para que tiene arco interesante saberlo y este tiene ya no tiene buena tenía ella vale aquí se acercó a ya vale ahora sí que no tiene nada no tienes nada verdad no tiene nada verdad pero la hecho rara no a no me imagino que no no vas a hacerme nada no vale tiene la caña de pescar jope tiene la caña de pescar todavía no sé exactamente exactamente cómo funciona la caña de pescar me voy a ir para abajo me voy a hacer vale en serio tío en serio vas a venir para aquí no no es que como no sé exactamente cómo funciona no no vale vámonos a venirnos por aquí ya que este se fue deja tengo que tener cuidado con el de la espalda nada hay que no llevo y dónde están vale está pescándola vale me vengo arriba a ver necesito salir de aquí quiero salir de aquí qué está haciendo está quitando el bloque vale si cojo joder que no tenía sitio que esta situación no me gusta vale a ver a ver sería interesante sacar de aquí cosa a pero no tengo mucho tiempo no tengo mucho tiempo en apuro eh jajaja eh fuera 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 vale peto interesante vale este ya lo tenemos no nos ha hecho casi nada de daño es el que estaba al otro lado no vale voy a mirar otra vez me imaginaba que vendría y vendría rápido pero fue buena idea ponernos bien rápido vale aquí hay es que quiero coger la protección de diamante básicamente eh no uff estoy tirando cosas que no debería tirar vale esto algo más interesante bloques para bloques para ir de un lado a otro vale vale en principio esto arriba hay dos están haciendo equipo venga ya somos los únicos que quedamos eh vale me la juego me la juego para pasar ah vale tampoco es que no me hice mucho daño porque eh la la manzana dorada que me comí justo antes estaba oyendo comer lo oí comer y dije pa pues aprovecho a ver ufff esto estaría interesante y ya está por cierto verdad estaba pensando yo yo iba a hacer algo más y si era comer a ver comida comida en realidad no tengo tanta No saben, no saben No, no agregate A ver si no me tiran Es que, pensé que Vamos, tiro a uno ¡Eh! ¡No! ¡Con empuje! ¡No! ¡Oh, qué pena! Había hecho bien Por una batalla complicada que hago bien Vamos a salirnos Nada, ya no está acá Por una batalla complicada que hago bien Que lo conseguí tirar A uno de ellos y el otro tenía empuje No sé si habrá No sé cómo habrá conseguido el empuje ese Si encantándolo Puede ser que lo hayan conseguido Encontándolo Porque, bueno Seguro que alguna espada por ahí Sí, seguro que alguna espada al medio Tendrían empuje ¡Qué mala suerte! Si lo llevo a saber Intento Intento tirarlo a ese Bueno, chicos Vamos a ver si encontramos una partida Y sí que conseguimos llegar a ganarla Vale, no está mal un segundo puesto Un par de muertes Así que nos vemos ahora ¡Adiós! Vale, chicos Aquí estamos en una nueva partida Y... A ver qué tal A ver qué tal Este mapa no me suena Se parece a alguno Pero... Bueno, por la... Por la... ¡Ah! Espera, me suena Ahora sí me suena Con esto de... La... Dime que no Joder, que allá arriba No tengo... No tengo bloques No tengo bloques para ir allá arriba Bueno, aquí, mira Aquí sí tenemos algo No sé si equiparme ya Por si las moscas Con lo que tenga Y... Y tirar para arriba Tirar para arriba Vale, esto en principio A ver No mire para arriba A ver si... A ver Sí, vale Suena limpia ¡Oh! Aquí dónde están las cosas buenas Voy a coger Lo... Principal Vale Espera, me voy a coger esto Porque tengo flechas Y me tiro Sí, yo soy así de rápido A ver Este por aquí Pescándola Y este todavía También A ver Mesa de crafteo Si me crafteo unos palitos No tengo palitos ¿No? Me puedo hacer A ver si no me equivoco No, no era así Siempre me equivoco Tío No me aprendo el crafteo Del arco Ni de casualidad Vale Vámonos para arriba Porque quiero Tener la zona Controlada No, no llevo aquí Ni de broma Pero A lo mejor Los voy a sorprender Por detrás No tengo Es que no tengo Bloques suficientes En realidad Tengo Sí, tengo armadura Mejor y todo Para ponerme Pero yo soy así A lo loco A ver A ver Capiro En serio voy a tener Que coger Roca Para poder llegar Hasta allá En serio Con un pico De madera Se trataba De sorprenderlo No de hacer El tonto Vale Aislaba en la parte De abajo De las islas Joder Que triste De verdad Que tristeza Más grande Es que me doy pena Yo mismo Tiene que estar Haciendo esto Dime que no vienes Para aquí Y el otro Tampoco Vale Llevo Vale Están ahí Luchando Y voy a Sí A lo A lo asqueroso A lo asqueroso Que malo soy Tío Me doy asco Mi bifo De verdad A ver Hay algo interesante Aquí Sí Unos Unos pantalones No Esto no Esto En serio Y no había nada más Vale Aquel viene Aquel viene Mierda No he comido Ah Después voy a dar la Remolacha Vale Si no me ve aquí Vamos El mejor El mejor Escondite del mundo O sea Detrás Justo de un bloque Solo Vale Es que por allá Creo que no había nada más También podría ir al centro Ya Que no tengo Vale Que no Desde aquí no me la juego A saltar Vale Despacio Haciendo shift Para que no nos vea O Si no A gusto Ah Que me caí Que hay un hueco Aquí Que Que hizo este hueco Estoy en apuro Vale Ahora está En el apuro Ah Que me queda poca vida Que me queda poca vida Uy Dios mío Dios mío Uff Por los pelos Por los pelos Que estaba chetado Estaba chetadísimo Vale Esta por aquí Que no venga nadie Por favor Vale Y pantalones 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 No los veo A ver Es que aquí hay muchas cosas Dime No hay No Vale Vale Perfecto De diamante Vale Esto fuera Vale De todas formas Vamos bastante bien Nada Vámonos Me largo de aquí A ver A ver Ahora Uff Por que poco Lo vi Jodido O sea Me imaginaba Que también Vale Ahí está Nuestro amiguete Vale No sería Inteligente No sería Inteligente Vale Viena Ah Le estoy pegando Con el arco Ah Que nos gana Nos ganó Nos ganó Otra vez No Por favor Ah Esta si me dio rabia Tío Esta si me dio rabia Porque lo hice mal Sé que podía haberlo Hicho mejor Ah Que rabia Lo tenía en el puente Tío Lo tenía en el puente Jope Esto se traba Esto se traba Ahora ¿Por qué se traba? Lo tenía En el puente Y no lo aproveché No pude sacarlo Del puente Era el último Tío Era el último Otra vez me pasa lo mismo Otra vez segundo Bueno A ver Nada A ver si reacciona esto Y puedo seguir jugando Esto es la segunda vez Que me pasa Se me queda aquí Vale A ver Espero que no haya Ah Vale Yo Estaba pensando Algún día cargará ¿No? Bueno chicos Ha estado bien Pero Pero Nada Nos quedamos A las puertas De la victoria Que triste Bueno chicos Vamos a intentarlo otra vez A ver si tenemos Un poco más de suerte Al final Vale Nos vemos ahora Adiós Bueno chicos Aquí estamos En una nueva partida En un mapa Bastante Gracioso La verdad Estos mapas Me suelen gustar Porque hay bolas Ahí Y aquí no hay bolas Vale La reflexión Vale Por aquí Tenemos un arco guay Y ¿Dónde estaba la bajada? A ver ¿Dónde estaba la por aquí? A ver Aquí Ah más todavía Vale Vale Y seguimos Para abajo Y aquí tenemos otro No Me acaba De convencer Este No me acaba De convencer A ver Protección Tenemos Hostia Muy mala La protección Espera Yo tenía Esto Yo tenía Un arco guay Espada ¿En serio? ¿Una espada De madera? Bueno Menos agudeza Bueno Es que Menos No te dan Aquí Menos espada No te dan Aquí Y bueno Vámonos para arriba A ver Que vemos Si vemos Movimiento Y por aquí A lo mejor Vendría Es que no sé Seguro Si mira Hay diamante Nos da tiempo Nos da tiempo Nos da tiempo Aunque no No es buena idea Enfrentarme a alguien Así Equipado De esta manera Que doy bastante pena A ver Una Las entradas Vale Será por el otro lado Cogió la Espera 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 ¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Por qué? Ay dios Esto no me lo había puesto ¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Se alargó? ¿Se habrá alargado? No hay nadie Oh Esto me venía Estas dos cosas Me vienen Genial Vale Acabo de ver Caerse Caerse a uno Espera 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 Entonces se habrá ido Justo antes de empezar la partida Porque Ah no Esta es la de baloncesto Claro Si, si Tenía las cosas ahí No sé ¿Se habrá caído solo? Voy a intentar Perseparar aquí Ahora Yo con cuidado Así A ver si no me ve A ver si no me ve Así es mejor Venir en línea recta Que escalonado ¿Para poner los bloques? Depende A ver Eh Roche Vacío por aquí Vale Golpetazo Veo uno ahí al fondo No sé si será el mismo Aquí habrán Hostia Aquí hay cosas Pero No me sirven Como no sean fetos De De diamantes Espera Espera ¿Donde están todos? Es que no Yo no entiendo nada De verdad Allá hay uno Somos siete Creo que me voy a Me la voy a jugar Para el centro Porque No sé Aquí lo veo muy alejado Y estos dos Los veo ahí Medio Camper Los veo ahí Medio estado Por amor de Dios Que me de Ah Dime que no Dime que no me ayuda Están tirando Justo en el último momento Justo en el último momento A ver Necesito comer Urgentemente Vale Veo donde están Notas Necesito una espada O algo No sé Me imagino que Esto Esto si que estaba Interesante Oh Y esto también Vi Las cosas A su tiempo Ahí A ver Porque este Está cruzando Está cruzando Y sería Bastante interesante Vale Este está Veniendo hacia aquí Son tres jugadores El otro está allá Vale Está a su bola No En serio En serio No vas a venir No sé si Me habrá visto No sé cuánto Se me verá Joder Es un bloque En realidad Sí Me habrá visto Esto ya Seguro Pues Vamos A ver Es que Es que Con el bordito No veía Ahora sí Venga ya A mi madre Sí No Vale Se puso Eso Notas Para Eh ¿Cuánto tengo? Tengo 24 Vale Está saltando Para ver Está arriba No La partida Más aburrida Del mundo Dios mío Vamos Eh ¿Y esto? Sí Lo sé Venga ya Venga ya Y el lag Este Vale Ah gané Y el otro ¿Qué? Dios mío Qué partida Triste es esta Maté Al último Quedábamos Tres El tercero No sé Qué estaba haciendo Treinta mil años Puedo matar a este tío Dios mío De verdad Yo no puedo Yo no puedo irme hoy así O sea Pensé Porque se estaba alargando el vídeo Me imagino Nada Cortaré Esta última partida Porque es muy triste O sea Que las dos primeras partidas Que echamos Haya quedado segundo Y esta la haya ganado O sea De verdad Nada chicos Vamos a intentarlo En otra Esta la habré cortado Me imagino Porque No ocurrió nada O sea Todo ocurrió al final Así que Nos vemos ahora Adiós Bueno chicos Aquí estamos En la última partida En un mapa La verdad es que Yo no sé Aquí hay 500 mil mapas Porque Me cuesta Encontrar un mapa repetido Un mapa que Que hago Normalmente lo hago En plan Y esto No entiendo Dime No hay nada más O sea Normalmente Lo hago al voleo Lo de los mapas Seguro que hay una bajada Tío Y no la he visto Nada Me largo Me largo Para arriba Chacho Que no tengo A ver si Sorprendo Con una espada De madera Menos mal Que tengo algo De Más de protección No O sea Claro Vale ¿En serio Vas a intentar Pasar? Aquí me hago Loco Nada Gasto Los rollos Lo sabía Dios mío A ver si No sé Lo lanzo fuera O algo Vale Joder Agüita Agüita El El toque Que me dio Que me mandó Al otro lado A ver Aquí Esto me lo cojo Por si acaso Esto no me ha dado Tiempo ni De ponerme Dale Y A ver si No sé Hay algo Interesante Por aquí Vale Hay un cofre Escondido En cada sitio Esto es interesante Esto es interesante Que no sé Que aquí Solo tengo Una flecha Pero bueno Entonces Vale ¿Quién me está No Joder Que triste Cuatro jugadores Y yo aquí Picando Bloques Con la mano Joder Que chetada Amigo Si Solo tengo Para esto Oh De verdad Tío Si Esto es interesante A ver Los cuatro ahí Y dos haciendo team Ah no 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 Que no están en la misma isla Vale Y si me voy Si me voy Al centro Vale Uno menos O aprovecho Por aquí Dios mío Pero yo no sé Por qué sigo Qué malo soy Tío Lo hace Morirse Para Matarlos yo Bueno chicos La verdad Que vamos a dar aquí Un mensaje No solo Bueno No me dio tiempo Oye Chico No ha estado Nada mal Oye O sea Creo que es la primera La mejor El mejor video Que me ha salido hasta ahora Dos segundos puestos Y dos primeros puestos Eso sí Eso sí Las dos primeras partidas Que ha salido Que ha salido una Bastante buena partida Yo creo que ha estado Bastante Bastante bien Así que Nada chicos Si os ha gustado Dejar un like Que lo agradezco Muchísimo Así que nada Chicos Nos vemos pronto Adiós